Muchas gracias Víctor, muchas gracias por participar en este proyecto benéfico y sobre todo gracias por abrirme las puertas de tu casa, puesto que sé que siempre en la casa de uno es algo muy íntimo y gracias por ofrecerme y abrirme las puertas de tu casa. Es un placer, un placer recibiros y la verdad es que es un gusto poder participar en este proyecto, que la verdad es que está haciendo mucho ruido por las redes sociales y por donde te mueves y la verdad es que es un placer. Bueno, tratamos con este proyecto, pues inspirar, motivar, transmitir valores, contagiar optimismo a través de la música. Estoy intentando crear un estilo musical en el que además de dar oportunidades a chavales, a gente con talento en su crecimiento como artista, pues lo que estamos, voy a crear una canción y de ahí pues se pondrá a la venta, recalaremos fondos para fundaciones benéficas. En este caso vamos a colaborar con la asociación Payapupas, que tiene la filosofía de este proyecto, que son payasos de hospital, que van a sacar una sonrisa a los niños. Entonces, como va un poco, es muy importante y de la sonrisa creo que nunca ha acabado. Y más, bueno, que van a hospitales, van a hospitales, a la gente enferma y tal, creo que es... En momentos tan difíciles. En momentos, sí, sí. Pues, como es a través de la música, ¿no? Esto que queremos transmitir estos valores y llegar a la gente a través de la música, me gustaría preguntarte un poquito, ¿cuánto te gusta la música o qué estilos musicales? Pues, mira, yo la verdad es que de jovencito y de más pequeñito era poco de escuchar música. A medida que me he ido haciendo mayor, la verdad es que es, bueno, es una forma de, sobre todo cuando voy a los partidos, una forma de concentrarme, una forma de, bueno, de activarme también. Y creo que, bueno, que me ayuda muchísimo, ¿no? Y la verdad es que, poco a poco, la música ha ido cada vez entrando un poquito más en mi vida. Y ahora mismo, la verdad es que hay muchos momentos que me sería difícil, ¿no? Estar sin música. En nuestro vestuario, nosotros solemos escuchar bastante música. Y, sobre todo, antes de los partidos, tenemos varias músicas en las que nos gusta escucharla porque nos motiva. ¿Alguna de las canciones, bueno, primero, no sé si escucháis en vuestro vestuario música? Sí, sí, nosotros tenemos, bueno, Raúl Entre Ríos siempre lleva su iPod y al principio de temporada, pues, todos le damos un par de canciones para que las ponga. Y antes de los partidos siempre tenemos ahí el altavoz y ponemos la música. Como te he comentado antes, la mía es una de las más criticadas, pero yo siempre digo que es una canción con personalidad. Es una canción bastante antigua, es una canción de Natch, que se llama Efectos Vocales, que me parece que es una barbaridad la capacidad que tiene él para poder cantarla, ¿no? Y yo siempre intento cantarla, llevo cinco años escuchándola y es imposible. Siempre me quedo sin aire o me trabo o es imposible. La conozco y lo conozco a Natch, la verdad, una gran persona también. Además de lo que escuchas en el vestuario, ¿hay alguna canción que te recuerde algo del pasado, algún logro que hayas conseguido, algún sueño? Sí, sabes que cuando eres pequeño vives las cosas con mucha más intensidad, sobre todo las cosas del deporte. Cuando era jovencito los campeonatos de España a nivel de selecciones territoriales y tal, para mí eran como lo máximo, no había nada más en aquel momento. Y hubo un año que cada desplazamiento en el autobús del hotel hacia el pabellón, escuchábamos y veíamos el momento de la canción de la película de Rocky, en la que está el Eye of the Tiger. Y siempre que escucho esa canción, que la pone precisamente Serguéi Rutenka, antes de los partidos, pues siempre me recuerda a ese momento de cuando era pequeñito, iba al partido, nos concentrábamos. Y es una canción que me gusta y que me trae muy buenos recuerdos. Y de las canciones, por ejemplo, ¿te sueles fijar en el mensaje, en la letra o simplemente en la música que te veas a llevar? Sí, depende de los momentos, pero hay muchos momentos en los que me gusta, evidentemente, escuchar las letras. Creo que al final es lo importante de la música, lo que quiere decir la persona o el músico o el compositor, lo que quiere expresar. Y evidentemente me fijo en la letra. Hay una letra que me gusta mucho, que es una canción de Pink, que se llama Dear Mr. President, que hace un poco de crítica, sobre todo salió cuando Estados Unidos se metió en la guerra de Irak y metió a unos cuantos también con ellos. Y es una canción que hace bastante crítica del presidente Bush en este caso. Y es una letra y un mensaje que me gusta mucho. Y hay otra canción justamente de ella que se llama Family Portrait, que es como el retrato de una familia y habla de una familia desestructurada, de cómo lo vive ella, que es la niña en este caso. Y son dos mensajes que me gustan mucho. Aparte del pop rock, este de Pink, que ya me has mencionado un par de canciones, ¿algún estilo que te guste o que escuches? Sí, escucho varios, depende, como te comentaba antes, de los momentos, ¿no? Cuando salgo a cenar por ahí con los amigos, pues me gusta bastante escuchar música más comercial, más bailable y después también me gusta el rap, tanto el americano o el inglés, hablado en inglés y español. ¿Cuáles han sido para ti los valores importantes que te han ayudado en la vida, tanto profesional como personal, a cumplir sueños, objetivos o metas? Bueno, la verdad es que la familia creo que es un punto de apoyo en la vida de una persona, y en este caso de un deportista, muy importante. Y la familia y el entorno en el que yo he estado, pues creo que ha sido el perfecto, ¿no? Para poder desarrollar una carrera deportiva, pues bueno, hasta el momento bastante buena. Y está claro que después en un deporte de equipo se tiene que tener muy claro que es precisamente eso, un deporte de equipo, ¿no? Y al final tu compañero es casi, casi muchas veces más importante que tú, ¿no? Es decir, si tu compañero no te ayuda, no te apoya en esa labor de equipo que siempre es necesaria para, bueno, pues para poder ganar, perder, lo que sea, pero hay que estar con el equipo y creo que eso es muy importante. Entiendo de que el compañerismo, ser solidario con el compañero, evidentemente ya se te ve que, y bueno, estando aquí, abriéndome las puertas de tu casa, eres solidario con mi proyecto, pero aparte, creo que también eres solidario con nuestros proyectos, ¿no? ¿Me podrías decir con qué otros proyectos has colaborado? Sí, bueno, estoy colaborando con UNICEF, aparte de que, bueno, que también el club está colaborando con UNICEF, pues bueno, creo que es importante ayudar a la gente que más lo necesita, ¿no? Muchas veces miro a mi alrededor y me doy cuenta de lo afortunado que soy, ¿no? Y por qué no, pues poder dar un poquito de lo que yo tengo a la otra gente que seguramente pueda necesitarlo más que yo. Aparte de eso también, de forma, es casi casi un plano diferente, va un poco más en camino hacia el deporte. También estoy colaborando con un equipo femenino de balonmano, que es el Castelldefels, que evidentemente el deporte ahora mismo está pasando un momento bastante duro, ¿no? Como todo el país, y el deporte femenino, y en este caso el balonmano, está tocado casi casi de muerte, ¿no? Y, bueno, colaborando, siendo el principal sponsor, en este caso del Castelldefels, me gusta el poder devolverle algo un poquito al balonmano de lo que me ha dado, ¿no? El balonmano al final me ha hecho la persona que soy, y poder ayudar al equipo femenino de Castelldefels, en el que juega mi pareja, además, pues es un placer para mí. Sé de buena tinta, porque, aparte, como lo está diciendo, eres una persona que te involucras, que también haces un campus, ¿no?, de niños, que llevas. ¿Cuáles son los valores que, dentro del campus, que realizas, tú podrías destacar? Pues sí, hago un campus en verano, este año va a ser la segunda edición, y, bueno, pues los valores que intentamos transmitirle a los niños es precisamente empezando por eso, ¿no? Están durante una semana conviviendo todos juntos, la convivencia, el compañerismo entre ellos. Porque están una semana completa. Están una semana completa, durmiendo con nosotros, comiendo con nosotros, y, sobre todo, y lo más importante, entrenando y pasando eso muy bien con nosotros. Que, bueno, que al final, el último día, cuando ves a los chavales irse, llorar, abrazarse entre ellos, es que se te caen las lágrimas a ti también, ¿no?, porque da gusto el ver que a un niño se lo ha pasado tan bien en un campus, que ha podido compartir contigo esos momentos que le gustan en el balonmano. Y creo que, bueno, que todos los valores que hay que transmitir a los niños, tenemos humildad, compañerismo, espíritu y sacrificio, eso es muy importante. Porque hoy en día parece que, bueno, que mucha gente espere que le caigan las cosas del cielo, ¿no? Y al final todo cuesta muchísimo trabajo y el espíritu y el sacrificio es muy importante. Siempre hay que tener una fuerza de voluntad. Exactamente, siempre hay que tener algo por lo que luchar, ¿no? Y, evidentemente, pues, yendo un poco por este proyecto, el ir a por tus sueños es precisamente lo que te da fuerza para luchar, pues, todavía más por aquello que tanto te gusta, ¿no? Víctor, encantado. Igualmente. Gracias por transmitir esos valores, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Muchas gracias. Un placer y muchísimas gracias por el palabra. Muy bien, encantado. Gracias.